Música Hola que tal amigos de Zona Backland Bienvenidos a una emision mas de su programa preferido de Youtube Entrevistas Musicales y mucho mas Hoy me encuentro con una banda, la neta que es una banda muy chingona Y aparte es que grabo su EP, su produccion Acá en la casa, en Man Studio, el comercial, claro que si Ellos son fulcro, un fuerte aplauso Chicos, primero que nada gracias por estar aquí en Zona Backland Y a Banda de la Casa, como lo comenté, ya nos conocemos Bueno creo que a ti no te conocemos Yo soy nuevo, soy nuevo integrante, se puede decir Eran tres cuando llegaron Y se van multiplicando como los Gremlins con el agua Con la cerveza Con la cerveza Con la cerveza Chicos por favor que se presente cada uno en que tocan en la banda Soy Brandon, soy bajista José, toco la batería Soy Sergio, concierto como gato Toco la guitarra rítmica Yo me llamo Fernando, toco la guitarra y campo Ya tiene unos mesecitos con su EP de rolitas, si son tres rolitas muchachos Tres rolitas Que ya está en plataforma, ya está en físico, cuéntenos antes del sonido y todo esto, cuéntenos del EP muchachos ¿Qué puede encontrar en la banda? Pues es un EP muy variado en cuanto a ritmos musicales, así es la banda de hecho Este, pues tenemos así canciones como más sesenteras, más garage rock Entonces, este, pues depende, no son tres rolitas muy diferentes O sea, les recomiendo que den una escuchada para entendernos lo que hablamos Bueno, pueden encontrar Fulcro, se llama Hay que matar al DJ Hay que matar al DJ, así se llama el EP Pero bueno muchachos, ya estabas comentando Fer de este sonido que es muy variado Y si van a escuchar este disco lo van a notar Y también si van a escuchar los musicales, que se los recomendamos Aquí está apareciendo la tarjetita arriba de la cabeza de Fer Para que vayan a reventárselos Se regresan Y ahora sí chicos, ¿de dónde viene esta idea de hacer varios ritmos? Me imagino que es por las influencias de cada uno A mí me gustaría saber también, como cuál es la influencia de cada uno más marcado De mi caso, Soundquiz of the Stone Mules, Mules sobre todo Pues, lo más fuerte sería Let's say Penny Pues la verdad es que soy un poco diferente Tú eres, tú eres el arroz negro, ¿no? Sí Es como la piedrita en el zapato Eso es lo que estaba esperando Ver quién era el que le da ese toque diferente a la banda ¿Cuáles son tus influencias de la banda? Pues sus influencias son medio raras De hecho mi banda principal ha nacido The Doors Ok Jimmy Hendrix y la persona para eso Cramps, Rockabilly, Zeppeli, Beatles Hasta lo más reciente, que es el Stone Age ¿Qué se viene ahorita? ¿Qué está haciendo ahorita Pulcro? Este, ya estamos a, pues, literalmente a finales de 2017 ¿Cuáles son los planes parientes de 2018? Crear nuevas rolas Para que a lo mejor, no sé, para 2018 se venga otro EP O a lo mejor un LP Sí, 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 sí Algo más grande Estaría muy chido Ok Y yo quiero preguntarles, ahorita que ya está la música ahí abierta a todo público Es muy sencillo encontrarla en las plataformas ¿Qué les ha dicho la banda que lo ha escuchado? ¿Cuáles son los comentarios? A mí en lo general, la razón es la que más le ha gustado a toda la banda Más por este, el bajo principalmente Ella Diablo Ella Diablo A mí en lo personal de Ella Diablo es la que más me gusta, ¿eh? Sí, es más ruptuera Sí, exacto, yo soy más fan de... De repente tiene un tinte medio llamero, entonces para mí eso es lo que me mata, ¿no? Lo más importante es que con esa canción logramos ganar en el concurso de bandas de Coca-Cola Órale, qué chingón con la de Ella Diablo Ella Diablo Tiene algo, chicos, tiene algo, de verdad Ya saben, apoyar la escena independiente, la neta es que Food Crow es una gran banda con un gran poder en vivo, la neta ya lo vieron Y si tienen la oportunidad de los escuchar en vivo, háganlo, yo también quiero escucharlos en un toque en vivo porque es muy diferente a estudio y a live session, ¿no? Entonces ahí sí hay un toque, pues invítenme, por favor, aunque sea en el Estado de México, no hay problema o no sé a dónde sea, pero yo voy O sea, aquí a la vuelta Muchachos, por favor, redes sociales para que la banda sepa dónde seguirlos, saber más de sus eventos Bueno, en Facebook estamos como arroba fulcrooficial, en YouTube, ¿no estamos? Fulcro 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 No tenemos nada, pero pues ahí sí Que algún día van a subir un video, ¿no? Sí, ya tenemos nada De verdad, apoyemos la escena independiente porque lo independiente es chido Y bueno, chavos, ya saben ahí si tienen toquines, rolen la zona backline para que lo postemos Y andar creciendo la escena independiente porque bandas como Fulcro valen mucho la pena, la neta Gracias Un fuerte aplauso para despedirlos Y bueno amigos, recordarles que si tú tienes una banda también, que estés en la escena independiente O eres un cantautor, eres solista y quieres aparecer acá, mándanos un correo a zonabackline.com O un mensaje por facebook.com diagonal zonabackline y te contestamos de volada Y no se olviden de nuestro otro programa que es Zona Backline Radio, que es los sábados a las 7 de la noche por la Radio Squad Esto lo escuchas en la aplicación para iPhone o Android de Franco Escamilla Te la bajas, escuchas el programa y son tres musicales y una entrevista un poquito más larga Es media hora, obviamente es por audio porque es radio, pero también musical es completamente en vivo Como se debe de escuchar, la buena música Amigos, esto fue la sesión con Fulcro, ya casi en la sesión 200, casi les toca la sesión 200 Hay un premio, pero no les toca Amigos, ahí estuvo la sesión en Zona Backline, hasta la próxima Amigos, esto fue la sesión 200, casi les toca la sesión 200